Estoy seguro de que si tienes cualquier tipo de Mac, una de las decisiones más difíciles que habrás tenido que afrontar es cuánto almacenamiento escojo, porque ya sabéis que en Mac el espacio en el disco duro se paga auténticamente a precio de oro. Es cierto que sí, son discos duros SSD muy rápidos, pero las diferencias de precio que tenemos para doblar la capacidad entre configuraciones son gigantescas, entonces es habitual que la gente escatime algo en este punto, escogiendo configuraciones de 256 GB, medio Tera o bien 1 Tera y poca gente se va a opciones de 2 Tera o superiores porque el incremento en el precio es sencillamente brutal. El problema que tiene esta elección es que por supuesto no solo es necesario el almacenamiento para poder tener espacio para instalar nuestros programas y aplicaciones, sino que también debemos dejar un espacio libre suficiente para que el sistema no tenga problemas. Un disco duro que esté completamente petado sin espacio libre va a tener problemas de funcionamiento, ya sea en Mac o en Windows. Y por supuesto el disco duro SSD se va degradando a medida que pasa por procesos continuos de lectura y de escritura y esto es un problema con equipos modernos de Mac como el Mac Studio, los Mac Mini, los nuevos MacBook Pro que tienen el disco duro soldado y que entonces, que falle el disco duro porque ya tiene mucho uso, significa la muerte del equipo y que tengamos que mandarlo al servicio técnico y pasar por una costosa reparación. Así que es un elemento que debemos preservar siempre al máximo para que aguante el máximo daños posibles. Es por ello que si el dinero no es problema, desde luego que os aconsejaría escoger alguna de las opciones superiores en almacenamiento, por ejemplo 2TB, pero posiblemente necesitéis recortar en alguna especificación, como yo he tenido que hacer de hecho con la compra de mi Mac Mini de 16GB, que por ahí arriba os dejo en la tarjetita mis primeras impresiones sobre ese pedazo de equipo. Y hoy os voy a hablar de cómo podéis trabajar sin problema con un SSD externo con velocidades que pueden igualar o ser incluso superiores a los modernos SSD que montan los equipos de Apple. Suena bien, ¿verdad? Tener un disco duro externo que podamos utilizar para tener ahí directamente volcados los archivos de fotografía, de vídeo con los cuales vamos a trabajar y que todo vaya rapidísimo como si fuese el SSD interno o incluso que en el disco externo podamos instalar aplicaciones directamente o incluso el sistema operativo de tal forma que si nos vamos a otro lado, pues pinchemos en otro Mac nuestro disco externo y tengamos ya directamente el sistema operativo tal y como estamos trabajando con él. Pues para ello os hacen falta dos cosas, la primera de ellas un disco duro SSD que permita trabajar con rapidez de los modernos NVMe y la segunda una carcasa en la cual podáis instalar ese disco duro externo. Esa carcasa muy importante debe ser Thunderbolt 3, no valen carcasas tipo USB-C, ahora lo comentaremos. Lo primero de todo el disco duro, en este caso yo he utilizado el Kingston KC3000 y este vídeo de hecho es posible gracias a la marca Kingston, que se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme alguno de sus productos, por lo que no dudé un momento en pedir un moderno NVMe para poder hacer estas pruebas. Kingston al fin y al cabo es una empresa de sobra conocida por todos, fabricante de discos duros internos, externos, memorias flash, memorias RAM para ordenador, así que por supuesto también es motivo de orgullo recibir una propuesta de colaboración por parte de ellos. En cuanto al KC3000, se trata de un disco duro NVMe tipo M.2 de alta velocidad 4.0 hasta 7000 MB, algo que lógicamente es en condiciones ideales siempre de fabricante, ya sabéis que las velocidades siempre son relativas y eso va a depender por supuesto de la placa base o donde montemos ese disco duro. Además tiene un disipador térmico de aluminio y grafeno de bajo perfil y puede ser instalado en CPUs o en portátiles que permitan la ampliación del disco duro por el usuario o como en este caso, mediante carcasa externa. La capacidad podéis escogerla entre los 512 GB y los 4 TB, en mi caso recibí la unidad de 2 TB. Y para que podáis conectar el disco duro al Mac lo que necesitáis es una carcasa, pero ojo la carcasa tiene que ser Thunderbolt 3 para que podáis conseguir la máxima velocidad que los puertos Thunderbolt nos ofrecen. Y estas carcasas las vais a reconocer por un elemento que tiene que aparecer sí o sí. Si no lo veis es que estáis ante algún tipo de carcasa USB-C y no Thunderbolt. Tenéis que ver que esté presente el símbolo del rayo y si no es así, pues como digo será una carcasa USB-C normal, como lo son también las típicas a techo similares que se llevan mucho con los Mac Mini y cuya velocidad es muy inferior y con ellas vais a capar totalmente el disco duro SSD NVMe y os quedaréis muy lejos del rendimiento que os puede ofrecer ese puerto Thunderbolt con ese SSD que habéis comprado de mayor velocidad y no queremos por supuesto desperdiciar esos preciados megas de lectura y de escritura. En cuanto a carcasas, las más conocidas o las que más se venden por lo menos son las Orico. Tenéis modelos superiores con cuerpo entero de metal como el que estáis viendo en pantalla y que están oferta por el Black Friday ahora mismo, pero si pasa la oferta cuando hayáis visto este vídeo o por ejemplo como fue mi caso que por prisas no quise esperar, bueno pues podéis comprar quizás si la encontráis la Orico Thunderbolt 3 de plástico con disipador cuya velocidad realmente va a ser igual que las de metal 40 gigabits por segundo, pero eso sí, con una construcción bastante peor y además con una luz chillona verde que sale del interior y que por la noche se ve un montón en la oscuridad así que la he puesto debajo de la mesa y bueno al menos disimula algo. En cuanto al montaje es muy fácil, en primer lugar cogemos la carcasa que yo por cierto la compré a través también de Wallapop precintada por 50 euros, retiráis un tornillo y ya podéis deslizar la tapa superior para acceder al interior de la carcasa. Por cierto dentro del paquete de la Orico aparece un tornillo dentro de una bolsita que es necesario para que podamos asegurar el SSD que vayamos a instalar y un destornillador pequeño, pero desde luego si tenéis alguno de esos pequeños tipo imantados mucho mejor que este que no tiene imán y para el tornillito pequeño es más complicado. Turno de abrir el SSD, lo sacamos de la caja y con cuidado y sin forzar nada hacemos coincidir el puerto de conexión con la carcasa. Vais a notar un pequeño clic después de hacer una ligera presión, no forceis por favor, ponedlo en la posición correcta, apretad suave, notaréis el clic pero sin forzar nada. Entonces el SSD se va a quedar inclinado ligeramente hacia arriba simplemente con el destornillador imantado, aseguramos con el tornillo y listo ya lo tenemos instalado. Ahora tenemos que poner encima del SSD el disipador de goma adhesivo que trae la carcasa y que hace que así el disco duro tenga contacto directo con el disipador. Esto es absolutamente indispensable que lo hagáis. Tiene que haber contacto entre lo que es el disco duro con lo que es el disipador de la carcasa. Si no ponéis esa goma adhesiva eso no estaría ocurriendo. Finalmente sólo nos queda iniciar el disco duro SSD y que el software, en este caso de Mac, lo reconozca. Yo ya lo hice directamente en el Mac mini que me vino actualizado a Macos Ventura. En Spotlight escribís discos para que se abra la utilidad de discos y a través del menú izquierdo seleccionáis el SSD. Le dais a borrar los datos e importante si queréis el mejor rendimiento porque sólo lo vais a utilizar en Mac, escoged la opción que os aparece en pantalla y el formato APFS. Si vais a intercambiar datos con Windows entonces podríais escoger EXFAD pero el rendimiento va a ser mejor si ponéis el formato APFS si sólo lo vais a utilizar con equipos de Mac. Y una vez hecho esto llega el momento de la verdad de comparar la velocidad del disco duro montado en la carcasa con el disco interno del Mac mini que sabemos que es muy rápido. Lo primero el SSD interno del Mac tiene una velocidad brutal. Ya lo estáis viendo en pantalla 2500 de escritura y casi 3000 de lectura. Una auténtica burrada. ¿Será posible para la carcasa externa aproximarse a las velocidades de vértigo del disco interno? Pues repetimos la prueba y si os fijáis la velocidad parece casi un clon del disco interno del Mac mini. Más de 2600 de escritura y más de 2500 de lectura. Curioso por cierto que la escritura en todas las pruebas siempre ha sido superior a la de lectura. No es lo habitual pero bueno no me voy a quejar porque la escritura es importante para la renderización y exportar archivos. La escritura es muy importante así que no me quejo y en cualquier caso el resultado es increíble. Me parece brutal que una carcasa externa pueda trabajar de esta forma. Ya digo que el disco duro eso sí como tiene esa luz tan chillona lo he puesto debajo de la mesa con cinta de doble cara y al final es como si trabajara con el disco duro interno. Todo va a volar y voy a mantener la integridad mucho más tiempo del preciado disco duro interno del SSD del Mac mini y voy a poder volcar directamente en el disco externo de 2 terabytes pues todos los archivos todo lo que necesite o si en algún momento quiero instalar aplicaciones pues también sin ningún tipo de problemas. Y por supuesto la velocidad del KC3000 sería aún mayor si la estuviésemos conectando porque en este caso estamos desaprovechando un poco la velocidad, la tasa máxima estimada que tiene de 7000 megas de lectura ese disco duro pero al fin y al cabo eso también es dependiente del aparato, de la placa base, de dónde lo coloquemos. Lógicamente si tenemos algún tipo de puerto que limita la velocidad de ese disco externo bueno pues va a quedar pues un poco más reducida pero en cualquier caso como digo que tengamos la carcasa externa con la misma velocidad que el interno me parece auténticamente de locos. En fin eso era todo lo que quería comentaros a partir de ahora por supuesto antes de despedirme gracias a Kingston por haberlo hecho posible enviándome el disco duro tanto para las pruebas como para poder utilizarlo a partir de ahora conectado a mi Mac mini y ya sabéis que si a partir de este momento tenéis que comprar cualquier tipo de Mac y necesitáis recortar algún tipo de característica para ahorrar unos eurillos pues con un disco duro externo adecuado y una carcasa también adecuada vais a poder trabajar de forma increíble. Así que nada si os ha gustado el vídeo si os ha resultado interesante y os ayuda ya sabéis dejaos ese like, suscribiros al canal, activad la campanita y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.